Ahora, escuchar al queridísimo Benjamín Muñoz, aquí, aquí en Sin Censura. Muy buenos días amigos de Sin Censura, aquí Benjamín Muñoz Orozco desde Wisconsin. Bueno, me gustaría más bien que me dijeran Tascales Junior, porque así a mi papá le decían Tascales en su época donde trabajaba, sus compañeros de trabajo. Bueno, más que nada, Toñito, felicidades, felicidades porque estás haciendo ejercicio, porque estás aprovechando el tiempo. Cuando te permanece uno mucho tiempo sentado, desgraciadamente el cuerpo se empieza. Yo siempre comparo esto de las personas con los carros. Si tú tienes un carro mucho tiempo parado, el día que lo quieres arrancar, batalla para arrancar. Así es el cuerpo. Entre más sedentario se vaya haciendo, más lento, más, puedes decir, desoxidado. Perdón la expresión, pero así lo comparo yo. ¿Por qué? Porque tu organismo o tus músculos no están preparados para hacer movimientos rápidos. ¿Por qué? Porque pues no desempeñamos actividades. Yo afortunadamente ya tengo bastante tiempo haciendo un poco de ejercicio por motivos de que a mi esposa le decían su diabetes. Entonces, pues comenzamos a hacer ejercicio por ahí tres, cuatro, cinco veces por semana. Dependiendo a veces el tiempo, pero no dejamos de hacer. No, pues felicidades y utilizas a don David para que a ver si pronto se motive y empiece a hacer también sus... Se ve que no lo necesita, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que digo que todo el mundo necesitamos hacer ejercicio. Porque desgraciadamente a la edad de nosotros, como yo, yo soy mayor que ustedes. ¿Qué pasa cuando vas al doctor? Nunca te van a decir, trabaja más. Porque muchos nos decimos, no, pues es que el trabajo, yo trabajo muy bien duro y mi trabajo requiere de mucho desgasto físico. Pero no es cierto. Yo considero que cuando dices, voy a trabajar, tu cuerpo se prepara diferente que cuando vas a hacer ejercicio. Porque cuando ya ves que vengo muerto del trabajo, sinceramente cansado, con ganas de llegar a descansar y dormirme. No tengo ganas de ir al gimnasio, pero cuando voy, en el momento en que empiezo a hacer ejercicio, se me empieza a olvidar todo. Empiezo a desestresarme, empiezo a perder calorías o qué sé yo. Pero me empieza a fluir la energía poco a poco y me dan ganas de hacer ejercicio. Pero si me quedo en la casa, llego y me siento, sinceramente digo que no me quedo ni enojantar. Digo, no, ya no, ya no voy, ya voy mañana. Pero a ver, ya sea por mí o por mi esposa, que uno de los dos nos motivamos y vamos. O a ver, solamente por cuestiones que tengas, pues ya es que un día lo adicamos uno para las compras del mandado X. Bueno, dejando eso, aparte, hablando ya, este, ya ven que a veces, pues de vez en cuando les mando un videíto. Entonces, otra vez me sorprendió que el último, el penúltimo que mandé, aparte de este, hablé yo de lo que me había pasado con mi papá y mi hermana en cuestión de salud. Y resulta que cuando yo les mandé el video, a las dos o tres días, el Universal también reportó lo mismo, exactamente lo que yo estaba diciendo. Y yo sentí que era yo el que, o como que ustedes tienen, ¿cómo se dice? Marca personal, como que tiene una persona para cada programa que están a favor de la cuarta transformación. Por ejemplo, los que tienen más vistas, más seguidores, tiene una persona que los está cuidando. Allá en los medios, en los medios, y con las personas aquellas otras, no quieren esa transformación, o que se ven afectadas por la transformación. Porque exactamente lo que yo estaba diciendo, lo que yo les dije, lo hicieron, pero con otros nombres y con otras personas. Pero exactamente en la misma semana, por eso me quedé, estaba yo oyendo su programa cuando escuché en la, me parece que fue en las mentiras de la semana. Y ahí estaban diciendo exactamente que el Universal había sacado, y de Morelia, Michoacán, o sea, de Morelia y yo también. Por eso me quedé, claro que los míos fueron en los sexenios anteriores. Uno fue en el de Calderón y el otro fue en el de Peña Nieto. Por eso yo les digo que medicamentos, desgraciadamente, siempre hemos estado escasos. Ibas tú al seguro y siempre te daban una pila de medicamentos. Todos estaban enfermos de lo mismo. Ibas tú con el doctor y te daban lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y pues sí te daban un montón de medicamentos, pero pues era, si tú ibas por una cosa, ibas por otra cosa y todo el mundo salía con su montón de medicamentos. Está lo mismo. Entonces, esas fueron mis experiencias, pero fue lo que yo pensé que tenían ustedes por ahí marcaje personal para otra cosa. También, ahora que se ven ya las elecciones, ya estamos aproximando las elecciones, ya se los he comentado anteriormente. Desgraciadamente, habemos muchas personas que estamos muy mal informados o desinformados. Yo les digo por una experiencia con una persona en mi familia que cuando fui para México les hablé de la política, ¿verdad? Y le dije, le dije que pues afuera a votar, que era su derecho. Nunca le dije por quién. Luego le pregunté por quién había votado. Me dijo el partido, no lo voy a decir aquí. Y le dije yo, pero ¿por qué razón votaste por ese partido? Oh, dice, porque fue el único que vino a visitarme. Y yo dije, pues ¿por quién votó? Ah, pues por este que de perdida me prestó atención. Pero le dije yo, pero nunca investigas quién era tu candidato o qué había hecho primero. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, no lo regaña porque es una persona adulta. Pero yo le dije, desgraciadamente muchos votamos por lo que vemos en la televisión, pero no conocemos a nuestros candidatos. No sabemos qué han hecho antes en su vida política en favor del pueblo o qué hicieron en contra del pueblo. Porque muchas de las veces sabemos que un político anteriormente, o todavía se sigue haciendo, pero mayormente antes, pues casi que todos queríamos un huesito en la política para robar, desgraciadamente así era, ¿verdad? O para aprovechar para tener un buen hueso y poder ayudar a nuestros familiares. Y pues sí, ver la posibilidad que si había la forma, pues se echaban algo a la bolsa. Entonces yo, como se ha dicho aquí a mi familia, les digo, porque mi familia, pues hasta dentro de mi propia familia, aquí mis hijos o mi esposa, a veces les pregunto lo mismo, ¿tú por quién votarías? Ah, pues la verdad no sé, desconozco, le digo. Y eso que me tienen a mí todo el día aquí en el Conciencia y Censura, y aún así ellos, ahora me imagino a las personas que trabajan y que estudian y que llegan y ven, prenden la televisión, más también la televisión, pero no tienen esos espacios como nosotros, o no se dan cuenta de esos espacios que tenemos acá por internet. Muchos, ¿eh? Hablamos de millones. Entonces, a veces sí me da pendiente y miedo lo que está haciendo la oposición. Porque ellos, a base de sus empresas, obligan a sus trabajadores, y el trabajador por mantener su trabajo, porque es una necesidad, te habla el patrón y dice, oye, ¿sabes qué? Pues vayas a votar por fulano, por sotano. A lo mejor no te va a obligar, pero te está diciendo. Y tú, por quedar bien, aunque el voto es secreto, pero tú dices, ah, pues sí tiene razón el patrón, ¿por qué? Porque es con el que estoy conviviendo, a lo mejor, o muchos sí te obligan. ¿Sabes qué? Pues si sigue este gobierno, pues la empresa va a quebrar. Y tú estás viviendo de aquí, tu familia está comiendo de aquí. Entonces necesitamos tu apoyo para que tú, para eso salga, seguir adelante. Si no, pues vamos a ir a la quiebra y vas a perder tu trabajo y vas a batallar para encontrar trabajo, porque muchas empresas es. Y mire, desafortunadamente ahí se cortó el video que nos mandó Benjamín Muñoz aquí a La Voz del Pueblo. Por lo que le pido yo al buen Benjamín que por favor nos mande la segunda parte de lo que nos estaba planteando aquí en Sin Censura. También quiero decirle que esto que nos plantea Benjamín sobre las personas que a lo mejor están siendo bombardeadas con desinformación, con fake news, con, pues vamos, espacios chayoteriles. Acá en Estados Unidos, en el caso de Telemundo y de Univision, usted los ve y mire, de verdad, o comparten porquerías en cuanto a su entretenimiento, o comparten, pues, notas bien tendenciosas, bien motivadas hacia una línea, y pues eso es verdaderamente inmoral, verdaderamente antietico, pero bueno, se entiende por cómo actúan desafortunadamente esos medios de comunicación corporativos. Efectivamente, hay tanta gente que trabaja todo el día, a lo mejor no tienen la oportunidad de escuchar Sin Censura, por ejemplo, u otros medios independientes. Es por eso que le pedimos a ustedes que se los comparte, les diga, mira, tú decide, allá en la mañana hay un cuate que camina contigo en las noticias, que se llama Antonio Ruiz, más tarde se conecta otro que se llama Vicente Serrano, y ellos buscan plantearte la verdad con justicia. Tú decide, tú decide, y platique con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con sus colegas de trabajo, platique de cómo está México, no lleve las pláticas a una discusión acalorada o alguna circunstancia negativa. Busque siempre, de alguna otra forma, pues, que sea una circunstancia a debate, propositiva, de discusión sana, por el bien de nuestras reflexiones. Así de sencillo. Pero qué bueno, qué bueno que lo puede plantear así el queridísimo Benjamín, a quien le mandamos un abrazo siempre, le agradezco las porras que nos echa por hacer ejercicio. Dice don David que ayer, más bien, se fue a comer ahí unas hamburguesas, y luego unos tacos, y unos hot dogs, oiga, David, no, mejor haga ejercicio, mano, nada, es cierto que se fue al gimnasio, ahorita nos va a platicar don David, cómo le fue en el gimnasio ayer a él, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues así como Benjamín, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo, ahí está el teléfono en pantalla, es el 773-475-7214, si nos manda este, pues, video, desde México, desde cualquier parte del mundo, lo que tiene que hacer es agregarle un 001, ese numerote, 001-773-475-7214. Bueno, pues vamos a...